El virus del Zika, que provoca microcefalia y daños neurológicos irreparables en fetos, podría costar a Brasil 4.600 millones de dólares desde que el brote fue descubierto en el país en 2015, según un informe presentado por Naciones Unidas en Brasilia. El documento, elaborado por la ONU y por el Ministerio de Sanidad de Brasil, señala que el país sudamericano será el más afectado socioeconómicamente por este virus, que se transmite por picaduras de mosquito. Además del coste por el tratamiento, que puede superar los 900 millones de dólares globalmente, el informe también evaluó el impacto en la caída del turismo, por el temor al contagio, y subrayó que de los 48 países afectados por la enfermedad, una de las regiones más azotadas en este sentido fue el Caribe. El gobierno brasileño declaró en mayo el fin de la emergencia nacional por el virus del Zika, decretada en noviembre de 2015, después de una reducción drástica en el número de infectados. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.